¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. A continuación le vamos a contar el trabajo legislativo de esta semana del 11 de marzo, partiendo justamente con lo que ocurrió en dicha sesión. Parlamentarios y parlamentarias aprobaron un proyecto de ley que dice relación con autorizar el porte de armas para los estudiantes de policías en práctica. Vamos con eso en este primer bloque de Semana en la Cámara. Al Senado irá al proyecto que autoriza el porte de armas a los aspirantes oficiales de ambas policías mientras realizan sus respectivas prácticas profesionales. El fin es contribuir en labores de prevención y mantención del orden público. En ese marco define que no requerirán de permiso de porte de armas los aspirantes oficiales de la PDI que cursen tercer año durante su práctica policial. Tampoco los aspirantes oficiales de carabineros que cursen tercer y cuarto año en la Escuela de la Policía Uniformada. La facultad se extenderá a los alumnos que cursen segundo año en la Escuela de Formación de Carabineros y sus grupos de formación a nivel nacional. Esto durante los periodos de práctica que determinen las respectivas mallas curriculares. Sin perjuicio de ello, los futuros oficiales policiales deberán aprobar todos los cursos de tiro policial correspondientes a los semestres anteriores al que se encuentren cursando. Un proyecto sobre persecución penal y una sesión especial sobre la ENAMI fueron parte de las distintas iniciativas que se analizaron durante la sesión de sala del día martes 12 de marzo. Veamos aquello en este nuevo bloque de Semana en la Cámara. Y al tercer trámite al Senado se despachó el proyecto que busca mejorar la persecución penal con énfasis en materias de reincidencia y delitos de mayor connotación social. En su paso por la Comisión de Constitución, el texto sufrió una serie de modificaciones, entre ellas normar la reformalización de imputados, también fortalecer la cooperación eficaz de condenados. En concreto, señala que el tribunal podrá reconocerla aun cuando ella no fuese invocada por el fiscal. El objetivo es fomentar la colaboración en la etapa de investigación y no abrir espacios para que quienes son condenados busquen rebaja de pena una vez que el proceso penal haya avanzado. Por otro lado, el proyecto excluye el grado menor de la pena cuando la persona es reincidente. A su vez, propone que se aumente en un grado la segunda reincidencia, permitiendo asegurar una pena proporcional. La Cámara respaldó con la unanimidad de 135 votos afirmativos el proyecto que modifica la Ley del Sistema de Desarrollo Profesional Docente con el fin de homologar los requisitos de admisión universitaria para las carreras y programas de pedagogía. La propuesta remitida al Ejecutivo para su promulgación como ley suprime la referencia a los programas de pedagogía implementados antes de 2019 que cuenten con una acreditación de tres años. Asimismo, extiende los requisitos de acceso contemplados para la admisión y matrículas de 2023 y 2024 a todos los programas de pedagogía. Estas medidas buscan uniformar y estandarizar los criterios de admisión hasta 2025, fecha en que entrarán en vigencia los requisitos contemplados en la norma permanente sobre desarrollo profesional docente. La Cámara aprobó el proyecto que establece que el Estado propenderá a la utilización de herramientas que garanticen el acceso más expedito posible de las personas con discapacidad a los beneficios establecidos por ley. Esto incluye medidas para adecuar trámites y procedimientos administrativos y la incorporación de tecnologías diseñadas para promover la inclusión en los servicios públicos. También a segundo trámite al Senado se remitió la moción que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen. La iniciativa recuerda el legado de este gran compositor, pedagogo y director que en 1964 creó la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y de Latinoamérica. Peña Gen fue ejecutado por la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973 en La Serena. La Cámara respaldó el proyecto que otorga una nueva regulación a la práctica de artes marciales, derogando la ley que establece normas sobre el control de estas disciplinas. Paralelamente incorpora el concepto de artes marciales en la ley del deporte al otorgarles el carácter de deportivas, lo que permitirá desarrollar proyectos con jóvenes y niños en riesgo social. La propuesta legal indica que serán consideradas como deporte las artes marciales, es decir, todo sistema, procedimiento, técnica de lucha o combate personal con propósito de ataque o defensa, ya sea mediante la utilización de elementos materiales o el solo uso del cuerpo humano. En sesión especial, la Cámara de Diputadas y Diputados abordó posibles medidas para enfrentar la situación financiera que sufre en AMI. Al finalizar, se aprobó pedir al gobierno que revierta el cierre de la Fundición Hernán Videl Alira, conocida como Paipote, mientras no se garantice el proyecto que lo moderniza e incluye una nueva planta no contaminante. Además, elaborar planes de reconversión laboral para los trabajadores desvinculados a raíz del cierre de la Fundición e incrementar los recursos de los programas de fomento, transferencia tecnológica y apoyo a la pequeña y mediana minería. La obligación de entonar el himno nacional en los establecimientos educacionales en básica y media es uno de los proyectos que se analizaron durante la jornada de día miércoles 13 de marzo. Eso y más lo vemos en el siguiente bloque de Semana en la Cámara. Por unanimidad, la Sala de la Cámara aprobó los acuerdos internacionales referidos a servicios y transporte aéreo con Austria, Islandia, Ecuador y Colombia, respectivamente. Este tipo de herramientas bilaterales, denominadas desieros abiertos, obedecen a la política aerocomercial impulsada por Chile desde hace décadas. Su finalidad es conseguir la mayor apertura de derechos de tráfico con los demás países. Esta política tiene por objeto el libre ingreso a los mercados, la libertad tarifaria y la mínima intervención de la autoridad en materias comerciales. Además, garantizar el grado más elevado de seguridad operacional y de los servicios aéreos internacionales. A segundo trámite al Senado, tras sumar 114 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones, se remitió el proyecto que modifica la Ley General de Educación para establecer la obligación de entonar el himno nacional e izar el pabellón nacional en los establecimientos de educación básica y media. La norma señala que este acto se realizará al menos un día lunes por cada mes lectivo, con la participación de los estudiantes, quienes deberán asistir manteniendo el respeto por los emblemas nacionales que representan los valores esenciales de la patria. La Cámara aprobó por 89 votos a favor, 27 en contra y 8 abstenciones, el proyecto que regula la publicidad y transparencia de las remuneraciones y las ofertas. La norma remitida al Senado a segundo trámite dispone que en dichas ofertas se deberá identificar siempre al empleador oferente y la remuneración ofrecida para el cargo o función. Cuando los servicios requeridos puedan ser desempeñados por personas con diversas competencias, calificaciones, habilidades técnicas o experiencia, el empleador podrá señalar el rango de la remuneración asociado a su oferta en virtud de dichas condiciones. El texto además prohíbe la consulta a los postulantes respecto de sus expectativas de renta y otras asignaciones que no tengan tal naturaleza. Y de esta manera comenzamos a cerrar esta edición de Semana de la Cámara en la que conocimos el trabajo legislativo de esta semana del 11 de marzo. Conocimos los proyectos aprobados, el debate, todo aquello que tiene que ver con los antecedentes legislativos de estas iniciativas. Nosotros nos vamos a encontrar prontamente para seguir conociendo, como siempre, el trabajo que realizan parlamentarios y parlamentarias en la Sala de la Corporación. Nos encontramos en una próxima oportunidad para seguir conociendo el trabajo legislativo acá en Semana en la Cámara.